Bruce Campbell tiene muy buenas noticias sobre el futuro de Evil Dead que involucran a Sam Raimi. La franquicia de Evil Dead continúa mostrando un sólido desempeño, sin signos de desaceleración, según afirma Bruce Campbell, el protagonista de la serie y de las primeras películas. Confirmando que hay planes para más películas tras el éxito de Evil Dead Rise. Incluido un resurgir animado de AsiVS. Evil Dead y un posible cruce entre la secuela de reinicio de 2013 y la trilogía original. Aunque Campbell lideró las primeras entregas como el personaje de AsiWilliams, incluyendo tres películas y una serie de televisión, las dos películas más recientes han seguido a nuevos protagonistas. A pesar de la ausencia de Asi, estas cintas han sido bien recibidas por los aficionados, y la última, Evil Dead Rise, estableció un nuevo récord como la entrega más taquillera de la serie. Campbell, en una entrevista reciente con Kala Aydar, reveló que se planean más películas de Evil Dead en los próximos años, con periodos de espera más cortos entre ellas. La clave es no saturar al público. En la última entrega, se introducen cambios significativos en las reglas del Necronomicon, lo que añade más profundidad y mejora al futuro de la franquicia. Campbell expresó su preocupación por no saturar al público con demasiadas películas, citando el ejemplo de Star Wars. Afirmó que la franquicia de Evil Dead nunca ha agotado su bienvenida, ya que nunca han sobrecargado a su audiencia. Añadió que probablemente se producirán películas con más frecuencia, aproximadamente cada dos o tres años, en lugar de cada diez años. Probablemente ahora los haremos cada dos o tres años, en lugar de cada diez años. Pero bueno, lo hemos visto con Star Wars, no quieres cansar a la gente. Manténlos pensando y adivinando. Nunca agotamos nuestra bienvenida con Evil Dead porque nunca los asfixiamos, destacó en la entrevista con Comic Book. Sobre el éxito de Evil Dead Rise, Campbell elogió el trabajo del director Lee Cronin, señalando que su excelente desempeño podría dificultar su retorno debido a la creciente demanda por sus servicios. La película recaudó 140 millones de dólares, convirtiéndose en la más exitosa de la franquicia hasta la fecha.